Comisión Vox y la Comisión de Estudio de las Residencias. Sinceramente, pensamos que no tiene sentido, porque mandamos un mensaje falso a los familiares. El mensaje parece que estamos diciendo o sospechando que las muertes que sucedieron se pudieron evitar. Y eso no es cierto. Ahora esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que esas familias yo lo he superado. Y volver a esto por interés electoral, de verdad, que yo creo sinceramente que no es procedente.